Un gobierno y un país a la deriva. Columna de Mario González. La condescendencia con la que sectores de opinión han tolerado las erásticas acciones del presidente Petro ha facilitado la continua y persistente tarea de deconstrucción social y política con la que pretende asegurar su indefinida permanencia en el poder. Todavía hay quienes lo emeritan creyendo que el sátrapa en ciernes no tiene ideas sino ocurrencias o que padece de trastornos mentales y por ello estarían dispuestos a concurrir nuevamente a un diálogo nacional que no tiene más objetivos que el de permitirle la demolición de la institucionalidad y de su sustitución por otra arquitectura que constituya la más radical expresión de su añejo y fracasado credo ideológico. La historia contemporánea de Colombia no registra un escenario como el que fallecemos de un gobierno convocando a la destrucción de la institucionalidad democrática y simultáneamente apelarlo a la solidaridad de los que se suponían sus defensores. Libre de esos obstáculos no necesita expresar voluntad de concertación, sino apresurar el derrumbe de los valores y de las formas que sostienen al régimen ideado. Sin importarle las concesiones transitorias a las que se vea obligado, ni los padecimientos que provocarán en la sociedad colombiana, que son apenas meras exigencias de la deconstrucción creativa. Ella implica sus indiferencias con la crisis que se acumulan y sus insistencias en una paz total, que aporten los sustentos de los que aún carece para dar forma a la institucionalidad que procura levantar. Hoy procede con el desfinanciamiento de las tres mayores EPS para activar una crisis sanitaria que cobrará millones de desamparados, que no resolverá con médicos ambulantes ni con un sistema hospitalario público pobre y huérfano de tecnologías avanzadas. Se dispone a perdonar a miles delincuentes bajo el manto de insurgentes políticos, así sean solamente asesinos perversos porque considera irrelevante si tienen o carecen de carácter político para negociar con ellos. El objetivo es hacer creer en el artículo 22 de la Constitución Nacional, en particular para los excluidos sometidos a las dinámicas armadas, como lo dijo sin sorrojarse el comisionado de paz en la Corte Constitucional. Estas categorías jurídicas político y no político no pueden volverse un obstáculo para lograr ese anhelo de la pacificación, sentenció el ministro Zuna. Las consecuencias los hicieron esperar, con la amenaza sistemática a la vida de los opositores que nada conmueve a quien corresponde garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos. El gobierno afina sus metas y sus métodos, desdeña a gobernadores y alcaldes en la defensa de sus comunidades, y poco se inquieta con los bloqueos de carreteras por todo el país que amenazan la seguridad alimentaria y empobrecen a la ciudadanía y a los sectores productivos. Distante se muestra con la seguridad en el proceso electoral. El bien común le es ajeno porque asume como redención la estatización de toda actividad en la nación. Cartilla, vieja conocida como también lo son sus estragos sociales, y la entronización de castas gobernantes que se quieren eternizar. Las inversiones de los magistrados en la reciente sesión de la Corte Constitucional sobre la paz total, ojalá se confirmen en las sentencias como prueba de la solidez de nuestras instituciones democráticas.